He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas te seguiré Oh alma mía recuerda que Él es fiel Él es fiel